Bueno, estoy convencida de que si hay alguien que quiere ser un emprendedor o incluso un inversor de esos posibles emprendedores, ha pasado alguna vez a leer el blog de Javier Mejías, que nos acompaña esta tarde con su blog javiermejías.com, que además tengo que decir que es fundador de StartupExplorer.com, que se considera un bicho raro, que de bicho raro no tiene nada y que esta tarde nos va a contar un montón de cosas. ¿Sí o sí, Javier? Totalmente. Bien. ¿Qué es un Startups? Vale, una Startup es una empresa, lo único que es una empresa que tiene una característica especial y es que es una empresa con un potencial de crecimiento explosivo, es decir, al final si tú eres un inversor y que son los que realmente le interesan las Startups, lo que le interesa es invertir en un negocio que en un plazo razonable de tiempo pueda crecer mucho y generar muchas plusvalías, es decir, mucha pasta. ¿Cuál es el problema de la Startup? Pues que el poder crecer de forma explosiva hace que también sea muy difícil que tenga éxito. Pero, ¿y hablamos de cualquier tipo de negocio? Cualquier negocio que pueda crecer, es decir, una pescadería, por ejemplo, no lo es, puede ser un negocio súper rentable y genial, porque además hay grandes negocios así, pero no es un negocio que pueda crecer de forma escalable. La palabra escalable, palabrejo de estos, ¿qué quiere decir? Pues que los costes crecen de forma lineal y los ingresos pueden crecer de forma exponencial. Es decir, tú en una pescadería, si quieres servir al doble de clientes, pues tienes que tener el doble de gente, seguramente incluso más del doble, porque cuanto más gente y más clientes metes, más gente te hace falta y, digamos, los costes crecen así como de forma paralela. Son negocios que pueden ser súper rentables, pero que para generar una rentabilidad potente tardan igual 10, 15 años. Este tipo de compañías pueden crecer un montón. ¿Y tiene algún tipo de relación las redes sociales, Internet con las Startups? Sí, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Cómo puedes generar un negocio que pueda crecer tan rápido y además que no tenga unos costes muy altos? Pues utilizando algo que pueda llegar a un montón de gente. Internet es el canal casi por excelencia. Es decir, ahora mismo yo empecé, mi primer negocio line fue en el 2000. Nosotros necesitamos muchísimo dinero para montarlo y además no tenemos ni puñetera idea. Hoy en día, con 20.000 euros, puedes montar un negocio y aguantarlo durante un año. Y claro, ¿por qué? Porque los costes son mucho más pequeños y como lo rápido que te puedes exponer a una audiencia súper grande, como puede ser a través de Internet, es fácil. Pero Javier, digo yo que habrá que tener cosas muy clares a la hora de emprender en Internet. No sé si dos, tres, cuatro o cinco, pero... El primero yo creo que es, como esto es lo de siempre, a mí de pequeño yo decía que quería ser maestro de lo obvio, que sea aquella persona en una región donde dice, a ver, señores, la rentabilidad es la diferencia entre los ingresos y los gastos de todo el mundo. O sea, qué bueno, qué bueno. O sea, el problema es que son cosas muy obvias. Lo que pasa es que cuando nos plantamos en nuestro propio hibrato se nos olvida. La primera es que estés resolviendo un problema que de verdad exista. Y esto, el ejemplo perfecto es, cualquiera lo puede estar pensando, para mí es un problema tirar la comida que me va a caducar a la nevera y todo el mundo dirá, sí, claro, todos los pobres niños que se quedan de hambre y no sé qué. Pero la pregunta hay que hacer, vale, ¿y qué estás haciendo para resolverlo? ¿De verdad? ¿Estás comprando al día completamente? ¿Estás llevando los alimentos a centros de alimentos? Y la respuesta, el 99% de las veces, es que no. Sin embargo, la mayoría de los emprendedores se quedan con la primera respuesta. Esto es una necesidad maravillosa, todo el mundo quiere resolver este problema, con lo cual lo voy a resolver. O sea, primero que haya un problema de verdad. Después, que los clientes estén dispuestos a pagar, ¿vale? Porque en España tenemos, tenemos ahora, hemos pasado como el péndulo, antes los emprendedores, ni puñetero caso, y ahora van a salvar el mundo. Entonces, cuando un emprendedor dice lo que sea... Y además te animan. Sí, sí. ¡Ay, qué bien, súper guay, no sé qué! Y entonces, eso es muy malo. Porque entonces, el emprendedor se pone y va y hace una encuesta y dice, oye, ¿y tú pagarías 10 euros por esto? Seguro, seguro, qué gran idea. Y entonces, yo siempre le digo al emprendedor, pues el paso siguiente es decirle, ¿me das tu tarjeta de crédito para qué...? Y entonces todo el mundo dice, es que lo tengo que consultar, es que... Que este mes me viene mal. Claro, claro, efectivamente. Y después, lo último es, ¿cómo puñetas consigo clientes? Es decir, marketing. Eso es la clave. Al final, un negocio sin clientes no es un negocio. ¿Cualquiera puede ser emprendedor? Sí, sí. Pero está de moda. Sí, cualquiera puede ser emprendedor, pero eso... Porque no requiere unos conocimientos tremendos y tal. Lo que requiere es una actitud. O sea, emprender es algo mucho más duro de lo que la gente piensa. Siempre cuesta mucho más tiempo el que tú crees. Y además hay una cosa que tiene hasta nombre, se llama la montaña rusa del emprendedor. Y es porque se pasa muy mal. Hay días que estás absolutamente maníaco de, esto va a ser un éxito, vamos a conquistar el mundo, nos van a comprar Google, y al día siguiente estás hundido en la miseria, qué puñetas he hecho, por qué me he metido en este follón, esto no va a funcionar. Y entonces requiere una cierta entereza personal bastante importante. ¿Y dedicación absoluta? ¿O esto lo puedes hacer en tus ratos libres? A ver, sí y no. Me explico. Ahora parece que hay una tendencia que dice que todo el mundo, cuando va a montar un negocio, se tiene que tirar a la... Pero además casi como honrando el concepto este suicida de, yo me tiro a la piscina desde un trampolín de 10 metros, y por Dios que haya agua. O sea, hay gente que dice que emprender es el hecho de saltar al vacío y pensar qué haces con la gravedad mientras estás cayendo. Y yo creo que eso es una barbaridad. O sea, si no tienes nada, ahora mismo estás en paro y quieres emprender porque quieres emprender, no porque lo necesites, maravilloso. Pero si no, esto, yo soy mucho más fan de, oye, voy a meter el dedito, voy a ver si hay agua, está calentita. Es decir, se pueden hacer muchas pruebas para ver si hay un negocio real detrás de lo que vas a hacer antes de dejar tu trabajo. Por Dios, seamos sensatos, que se están lanzando mensajes a gente que tiene un trajo que igual no es súper feliz en él, pero que está pagando sus facturas con él y decirle, vale, tírate a la piscina que ahora emprender mola. Tengo tres frases que he seleccionado tuyas. Qué miedo. Y yo quiero que me las comentes. O que me digas por qué has utilizado estas frases en determinado momento. Si piensas que eres demasiado pequeño como para hacer una diferencia, es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación. Totalmente, es un proverbio africano. Y que al final todos tendemos a menospreciarnos y todos tendemos a poner incluso la excusa del tamaño como una barrera para no lanzar algo, etc. Eso no es una excusa. Eso al revés, es una suerte. Hace un rato te lo decía. Las empresas quieren ahora parecerse a las startups y eso es por el tamaño. O sea, al revés, es maravilloso ser pequeño. O sea, la velocidad a la que puedes probar cosas, cambiar, etc. es absolutamente maravillosa. Y realmente, armado con una buena estrategia de marketing y buenas ideas en internet, se pueden hacer cosas absolutamente disruptivas. ¿Cuáles podrían ser las razones más comunes por las que algunas startups fracasan? La principal, el amor. ¿Eh? Ahora a mí me salen corazones. El amor, se enamoran de su producto. Es decir, hay una frase que hay que grabarse a fuego cuando estás lanzando algo. Y es que esto no va de ti y de tu empresa, sino del cliente y de sus necesidades. ¿Y el problema cuál es? Que es tu crío, es tu nene pequeño. Y entonces, claro, lo quieres con locura y piensas que es muy guapo, etc. Yo, de hecho, cuando nació mi hijo, lo primero que le pregunté a la enfermera es oye, ¿no es muy guapo para ser un bebé? Y me dijo, eres novata. Y es verdad. Esto tristemente es cierto. Entonces, claro, el problema es que se enamoran de su producto. Y el segundo es la tristeza. O sea, las startups nunca mueren. O sea, al final se habla, es la caja, etc. De repente, abandonan la idea, abandonan la ilusión y entonces se acaban muriendo. Pero la caja, digamos, es el que da el último disparo. Pero es porque ya han dejado de decidir de empujar, han dejado de creer la idea, ya no tienen energía, etc. O sea, no te podría decir que sí, la caja, la falta. Pero eso son consecuencias de. Bueno, ni qué decir tiene la importancia del marketing. Es la clave. O sea, las startups tienen que ser máquinas de convertir clientes en pasta. Y eso se llama marketing. Entonces, yo siempre digo que son churreras de pasta. Si no eres capaz de diseñar una churra de pasta... ¿Y las empresas más tradicionales han sabido capaces de encontrar su sitio online, de adaptarse a los nuevos tiempos? Algunas sí y muchas otras no. El problema es la velocidad de cambio. Es decir, si tú vas con un mercancías que va a 200 por hora, pues de repente decir, mira, ahí está la salida de las redes sociales. Pues a muchas les ha costado. Entonces, pues a ver si cojo la siguiente, a ver si cojo la siguiente. Y después, el problema es que les falta velocidad. O sea, yo conozco muchas empresas de un tamaño ya interesante que cualquier tuit hacen que pase primero por el departamento legal. Porque se asustan. Y si resulta que esto nos compromete. Y claro, a ver, los ahogados son geniales, pero su trabajo es estudiarte todos los riesgos y todo lo que te puede pasar. Yo siempre a mis ahogados les digo, asesóramelo justo para que no me metan en la cárcel. No me asesores más, porque si no, no haría nada. Claro. Y entonces muchas veces pasa eso. Madre mía, madre mía. Bueno, tu blog. Un referente. Un referente para emprendedores, para inversores. Un blog hecho con Wordpress. Sí, claro. Claro, claro. Esto ya más hecho por mí. ¿Es imprescindible? ¿El qué? ¿Tener un blog? No. No. Lo que pasa es que, a ver, es una buena idea. ¿Por qué es una buena idea? Porque, y esto es marketing puro. O sea, hay dos formas de conseguir clientes. O vas tú y los coges por el pelo, ¿vale? Y entonces quiere decir, tener una fuerza comercial, hacer anuncios, publicar buscadores, etcétera, etcétera. O haces que ellos vengan a ti, ¿vale? Lo que se llama el tráfico de entrada. Entonces, ¿cómo generas tráfico de entrada? Con estrategias de contenidos. Y que hay nada mejor que hacer lo que tu cliente, y darle respuesta a las preguntas que tiene tu cliente. Entonces, yo una de las cosas que hice al principio fue, me imaginé que era mi cliente. Incluso le puse nombre y apellidos. Y intenté imaginármelo. Y entonces dije, ¿qué preguntas tiene este tío respecto al tema de emprendimiento? Entonces, no me preguntaba qué pensaría, sino, oye, soy fulanito. ¿Y esto de emprender? ¿Y esto qué quiere decir? Y entonces me empecé a hacer las preguntas, y de ahí empezaron a nacer posts. Y empecé por ahí, y luego poco a poco, como hablaba con muchos emprendedores, me daban, oye, ¿podrías escribir sobre esto? Porque, y de ahí empezó. Bueno, lo primero, imagino yo, y yo no soy experta en esto, ¿eh? Tener una idea. Sí, sí, pero una de las cosas, por ejemplo, que pasa mucho con las startups, además, es cuando alguien, por ejemplo, va a montar una tienda de comercio electrónico. ¿Qué hace? Le contrata a una empresa, o incluso si lo tiene su gente, lo puede hacer, y se tienen tres meses haciendo la tienda de comercio electrónico. Hacen acuerdos con los proveedores, los productos, etc. Y cuando todo eso está, dicen, vale, ya ahora vamos a hacer publicidad. Abre la tienda esperando que, claro, esto sea como el corte inglés en rebajas. Y empiezan a rodar balas de paja. Y no viene un puñetero cliente, como es normal. Entonces, haz las cosas al revés. Es decir, empieza, voy a montar una tienda relacionada con productos ibéricos, ¿vale? De comida. Y entonces, en el momento que tengas claro de qué vas a hacer, empieza a escribir sobre ello. ¿Cómo detectar si un buen jamón ibérico? Da igual. Es decir, empiezas a generar, primero, te empiezas a hacer relevante de cara a nuestros amigos en Google, y después empiezas poco a poco a generar una audiencia, ¿vale? Porque al final la clave de esto es tener una audiencia, ¿vale? Yo siempre digo que la clave no es vender, sino hacer que te compren. Y para eso, un blog es mágico. A mí, al principio, cuando empecé a escribir, todo el mundo me decía que era una chorrada lo que estaba haciendo, que me iba a pegar un guantazo soberano. Pues yo hacía unos posts mogollónicos, como muy densos, que la gente decía, el tiempo de lectura, 10 minutos, y la gente decía, pero 10 minutos es un post, eso es una herejía. Esto tiene ese contenido rápido, digerible, que todo el mundo vea, es como se dice ahora de los vídeos. O sea, vosotros no deberías estar haciendo este tipo de entrevistas, deberían ser pildoritas. Claro. Pues no. O sea, al final, lo que tienes que hablar es con tu voz. Y si tu voz es esa, genial. ¿Y cómo has conseguido aparecer el primero cuando buscan ese tipo de contenidos en Google? Esto que voy a decir es otra de las tantas herejías que hago. ¿Eres uno de los enchufados de Google? No, yo al revés. De hecho, esto es una herejía, pero yo no le hago ni puñetero caso a Google. Ah, qué bueno. A ver, el SEO, el famoso SEO, esto de hacer... Sí, 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 sí. Que tienes que salir primero. Tienes que salir primero. Eso, al final, los que saben de esto, saben oro de cómo funciona a día de hoy el algoritmo de Google. Pero ¿sabes qué pasa? Que Google tiene la encantadora costumbre de ir cambiando periódicamente las reglas. Entonces, yo trabajo más con la filosofía de por qué hace las cosas Google. Lo hace porque quiere que escribas bien, con contenido, y que no hagas cosas que sean raras. Entonces, yo no le he hecho ni puñetero caso a Google nunca. Lo único que tengo es un plugin para que aparezcan las cosas, para, digamos, meter lo mínimo, y ya está. Tipo término, mabujado... No, no, ni eso, no, no, ni eso. O sea, yo lo único que tengo es para que aparezca el título, la descripción en Google, y tres palabras clave que identifican al post. Eso es lo único que hago de SEO. ¿Por qué? Porque al final, la realidad es que hay dos formas de hacer SEO. SEO rápido y SEO lento, ¿vale? El SEO rápido es haciendo todos los trucos de SEO y demás. Incluso... Y pagando y demás. Pero ¿sabes qué produce eso? Eso, yo, uno de los negocios en los que invertí hace tiempo, tiene una red de blogs, etcétera, bueno, pues, y compraron, de hecho, otra red de blogs que había hecho un tuning de SEO increíble. De repente, cambian al algoritmo. Nuestro amigo Google, ¿sabes qué le pone nombres de animales blancos y negros? Pues, cambia al panda. Y, de repente, cambian, pues, creo que pasan de como de ocho millones a tres millones de visitas. Porque, de repente, San Google ha decidido que lo que antes era una buena idea, ahora ya no lo es. Pero, sin embargo, Google siempre es muy consistente con su mensaje. Es, genera contenido de valor que a los usuarios les guste. Y, además, que te enlace gente porque crea que el contenido que haces es bueno. Es lento, es lento de narices, oye, yo llevo cinco años escribiendo. Pero, al final, la realidad es que funciona de fabulado. Y, a mí, cada vez que aparece un nuevo algoritmo de Google, casi siempre crezco. Porque Google lo que persigue es calidad y cosas bien hechas. Entonces, tu blog, ¿tú crees que ha sido un poco como tu tarjeta de visita? ¿Qué has conseguido a través de tu blog? Uf, pues, la verdad es que mi blog ha sido, yo te diría que todo mi gran cambio profesional ha sido eso. Yo, llegué a lo que mis papás me habían dicho que era el éxito, un puesto de dirección, gran multinacional, sueldazo y demás. Y me di cuenta, a pesar de que estaba en una gran empresa, no me gustaba el tipo de trabajo que tenía y que quería cambiar mi vida. Y pude hacer ese cambio por mi blog. El día que anuncié que me lo dejaba, claro, imagínate, un terror. O sea, yo renunciar a un puesto de alta dirección, sueldazo y tal. Terror absoluto. Lo anuncié en el blog. Ese día entraron 20 clientes a través del blog. Y, a partir de ese momento, ha sido una auténtica locura. O sea, semanalmente me entran un montón de conferencias. Ahora, claro, estoy dedicado al 200% a lanzar mi proyecto. Con lo cual, ya no hago nada de consultoría. Pero me siguen entrando como 10 nuevos clientes que están interesados en trabajar. ¿Y es una manera de quitarte moscones de en medio? Es decir, la gente que te busca y busca tu blog y te conoce a través de tu blog, no necesita hacerte ninguna prueba ni ningún casting ni tú tienes que demostrar nada. El gran problema que tienes muchas veces, quiero decir, yo, por ejemplo, cuando me dedico mucho a la consultoría de modelos de negocio y demás, es que si tú vas a vender, el primer paso es que ya en el momento que te acercas tú, tu valor baja. Y, además, claro, tienes que demostrar que sabes de lo que hablas. Lo bueno del blog es que están de acuerdo con cómo hago yo las cosas y entonces igual les interesa, o no están de acuerdo y entonces no me van a enviar correos de... Pero nadie me envía de, oye, me gustaría que me hagas una prueba a ver si sabes de modelos de negocio. Oye, llevas un año leyéndome y sabrás si se... De hecho, lo ideal, o sea, la gente está obsesionada con... Esconde cosas, o sea, a mí la gente me dice, es que haces un blog de topless, es que lo enseñas todo. Y digo, claro, si es que la gente no te tiene que contratar por lo que sabes, te tiene que contratar por la experiencia que tienes. Es decir, genial, Javier, leyéndote ya sé perfectamente cómo hacerlo, pero hazlo tú, por favor, que tienes la experiencia. Y eso es lo interesante. A veces tenemos una idea de negocio que no queremos precisamente compartirla con nadie por el miedo a que me la copien, ¿no? Y entonces hay gente que se guarda ese contenido del que tú hablabas, tus amigos te decían, eres topless, y hay gente que es como al revés. No, 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 a ver si me la van a copiar, ¿no? Pero, ¿cuánto vale una idea de esa que creemos que es única, es la leche, es guau, con esto me voy a forrar? Mira, las ideas son como las manzanas, de hecho, bueno, perdón, no son como las manzanas. Si yo tengo una manzana y te lo doy a ti, yo me quedo sin manzana. Si yo te doy una idea, los dos tenemos una idea. De hecho, si lo piensas, o sea, si yo te doy una gran idea, nadie te la va a robar, porque es que nadie tiene ni el tiempo ni la capacidad para ejecutarla. Y aunque la tuviera, es que piensan una cafetería, hay dos cafeterías salda, una absolutamente llena y la otra vacía, y las dos venden café de Nespresso. ¿Por qué puñetas está una llena y la otra? Por la ejecución, o sea, las ideas per se, no voy a decir, hace tiempo decía que no valen nada, pero a mí me gusta mucho estirar los argumentos. No es que no valgan nada, o sea, yo creo que es apasionante y hay que darle todo el peso posible al impulso creador. Pero las ideas solas no valen nada, lo que hay que hacer es ejecutarlas. Y el cómo la ejecutas es el éxito. Yo conozco a tres personas que inventaron Facebook. Lo que pasa es que hay un tal Mark Zuckerberg, que es el que se ha forrado, pero esto decía, joder, pues a mí se me ocurrió, ya, pero el que lo ha hecho, y lo ha hecho bien, y al final le ha ido muy bien, es a Mark Zuckerberg. Es decir, la idea per se no vale nada. Hay que además tener decisión, dinero, ganas, tiempo... Correcto, y además lo importante no es ser el primero, es ser el último. Es decir, la gente se asesina... Hay una frase, somos muy mala sombra en España, y cuando tú le cuentas a alguien una idea, te dice, ah, pero eso ya existe. Sí, siempre lo sabe. Sí, Google ya existía, Facebook ya existía, YouTube ya existía... O sea, lo importante no es ser el primero, ser el último. Los mata ilusiones, que esos abundan... Ni caso, ni caso a ese tipo de gente, es peligroso. Antes hablábamos de frases que has utilizado tú, que no son tuyas, que son de otro, pero que a ti te gustan. ¿Por qué te gusta tanto esa que dice, la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo, es en el diccionario? Pues porque es la realidad. Nada, todo el mundo parece que hoy en día busque el... Estamos en un mundo de todo, debe ser rápido, comida rápida, etc. Mi abuelo, que era un tío muy sabio, decía que para tener éxito en la vía había que enfocarse en las tres Vs, que eran valor, voluntad y huevos. ¡Qué bueno! Entonces, esto va a currar mucho. O sea, realmente no puedes tener éxito si no trabajas mucho. El trabajar mucho no es una garantía del éxito, pero desde luego es una garantía del fracaso si no trabajas. ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado! Bueno, y esa otra que dice The Walt Disney, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Claro, porque además lo que te suele pasar cuando empiezas a hacerlo es que te golpeas contra el mundo real y empiezas a ver, porque claro, en tu cabeza las ideas son maravillosas y al final te imaginas, te le das vueltas, etc. Incluso te pones tú solo las barreras, uy, pues esto no le va a gustar a nadie porque no sé qué. O sea, la verdad no está en tu oficina, la verdad está en la calle. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ejecutarla. ¿Por qué? Porque así es como descubrirás si lo que estás haciendo tiene sentido o es una tontería. Javier, ¿tú sabrías darme alguna razón por la que alguien no debería emprender? O sea, sería muy radical. Al revés, hay muchas. O sea, emprender no es para todo el mundo, en absoluto. Emprender, aunque cualquiera lo pueda hacer, como decía antes, la clave realmente es, ¿estás dispuesto a vivir en una montaña rusa continua? ¿Estás dispuesto a trabajar muchísimas horas al día? ¿Estás sobre todo dispuesto a vivir? Si hay una palabra que yo creo que caracteriza al emprendedor es la incertidumbre. Es incertidumbre absoluta y completa. Y hay mucha gente que no está preparada para vivir eso. O sea, si a ti te gusta tener un horario, la frase esta famosa de a mí me gusta desconectar. Si te gusta desconectar, no emprendas. Porque vas a estar, mientras duermes, pensando en el trabajo, etc. También es verdad que la otra lectura de eso es que si te gusta lo que estás haciendo, lo que decía creo que Confuncio, ¿no? Aquella persona que le gusta lo que hace nunca más volverá a trabajar en la vida. Sí. ¿Los emprendedores tienen que tener cierta formación? Yo creo que hay que tener en un equipo, ¿vale? Porque al final, como antes decía, para mí el emprendedor solo es algo muy difícil. Hay que tener unas ciertas características en el equipo. A mí me gusta mucho, hay una frase que dice que en un buen equipo emprendedor tiene que haber un hacker, un hipster y un timador. Y es que realmente es eso. O sea, tienes que tener a un timador, que es la parte de negocio, etc., el que se preocupa de vender, el hipster que es el que tiene el absoluto amor por el detalle, por el cariño, porque todo esté bien hecho, etc. Y el hacker es el que se atreve a arreglar las tuberías, si es un producto tecnológico, a programar o el que entiende la parte productiva. Entonces tienes que saber un poco de qué careces en tu equipo. Dentro de un ratito te vas a ver con un montón de... Inversores. De inversores. Gente con pasta. ¿Cuál es la pregunta que más te hace? ¿Dónde meto la pasta? ¿Y qué tipo de cosas les inquietan a ellos o les emocionan a ellos? El problema que tenemos es que la gente pensamos que los inversores son bichos raros, gente que anda flotando a 20 centímetros del suelo o algo así. Los inversores son gente con los mismos problemas que tenemos todos, pero con un poco de pasta. Entonces, al final, aunque tenga mucho patrimonio, a nadie le gusta tirar el dinero. O sea, al final es una cuestión de escalas. Entonces, claro, a ellos les preocupan, les preocupan, primero, ¿cómo puñetas descubro cosas interesantes? Y esto es quizás lo que más les preocupa. A mí me pasó hace unos meses una cosa y hablando con un inversor me dice, Javier, ¿dónde meto la pasta? Y yo digo, tú verás. Me dice, va, dime dónde meto. Y yo, no sé, ¿qué te gusta? Y me dice, no, la logística. Y yo, pues mira, hay un proyecto en Valencia que no sé qué. Le hablé de él y al mes invertió 200.000 euros en el proyecto. Y estaba loco por empezar a invertir, pero le hacía falta ese pequeño plus de confianza. Bueno, tú eres fundador de Startup Explorer. Sí. Sí, punto con, lo he dicho bien. Sí. Cuéntame qué es, en qué consiste. Yo estaba dedicándome, tras haber estado muchos años en el mundo este de la gran empresa, lo dejé todo y me monté una pequeña consultora y la verdad es que funciona fantásticamente bien. Y de repente, un día recibo una llamada de, señor Mejía, así soy yo, que le llamo de la Embajada de Israel, que le invitamos a que venga unos días a Israel y conozca el ecosistema de emprendedor y no sé qué. Y yo dije, vale. Porque casi nadie lo sabe, pero Israel, después de Silicon Valley, es el segundo ecosistema de emprendedor más potente del mundo, pero con mucha diferencia. De hecho... Y con mucho dinero. El tema es ese. O sea, los dólares invertidos per cápita es muchísimo más que en Silicon Valley. Pero no fue siempre así. De hecho, es curioso porque es quizás lo que más se parece a España. Bueno, el rollo es que estuve ahí unos días, vine alucinando de todo lo que podía hacer, pero sobre todo vine tras haber hablado con mucha gente allí de que nos parecemos más a ellos, de lo que parece la parte emprendedora. Y entonces volví con una idea y era que, claro, habiendo visto aquello y habiendo visto lo que yo conocía aquí, es que nadie en España ahora mismo, lo de emprender es un suicidio. Porque es un mundo de palabras raras. Que si en línea startup, que si en no sé qué, que si levantar una ronda... O sea, es una secta. Y entonces, claro, cuando coges distancia te das cuenta de ello. Y entonces vine con la idea de decir, oye, a mí me pasa mucho. La gente decía, oye, ¿y dónde hay inversores que no sé qué? Oye, ¿y dónde hay emprendedores? Entonces, en un fin de semana absolutamente obsesionado, además fue obsesivo, me puse a trabajar el viernes y trabajé 16 horas ese fin de semana cada día, lancé una chorrada que era un mapita donde estaban todas las startups y los inversores, pero 100, para mí los que eran los top. Y lo lancé a través de mi blog. Y de repente fue una acogida absolutamente brutal. De repente, a los seis meses, un gran grupo mediático me llama para querer comprármelo. Y dije, pero esto es un directorio, esto no tiene ningún valor. Y a los pocos meses, me llama un grupo inversor de Silicon Valley diciéndome, oye, tal, que nos interese a invertir. Y yo, pero, oye, que esto es un directorio. Y un día hablando con uno de los grandes inversores de Internet, un tío que se llama Saida Midi, un interesantísimo inversor de PayPal, de Dropbox, de todas las grandes, me dice, oye, Javier, eso que tienes entre manos es muy interesante y se pueden hacer grandes cosas y yo quiero ayudarte. Y me dijo, eso sí, hay tres formas de montar un negocio. Además, él habla como muy pausado. Y me dice, hay a tiempo parcial, a tiempo completo y a vida completa. Y dice, y este es un negocio a vida completa. Entonces, te tienes que dedicar a él. Entonces, a partir de ahí nace esto. ¿Para qué nace? Nace con el objetivo de que nos habíamos encontrado que, por un lado, los emprendedores estaban siempre diciéndonos, oye, es que esto de encontrar inversores es muy difícil, es que no tengo ni puñete de quién quiere, no sé quién es mi inversor. Para ti es una idea, un emprendedor se tira entre seis meses y doce buscando un inversor. Te imaginas la cantidad de tiempo perdido que representa y la frustración y demás. Pero luego, curiosamente, yo había estado trabajando mucho con inversores y los inversores me decían lo mismo. Es que no hay buenos proyectos, es que todo lo que recibo es basura. Nunca decían así, pero vamos, no cumple mis criterios de inversión. Y yo decía, aquí está pasando algo. Y claro, el problema es que era un sitio completamente oscuro. Y entonces decidimos montar un proyecto que metiese luz en este sentido y además ayudase a que los inversores se animasen más a invertir. Porque hay mucho dinero ocio en España, no sabemos cuánto. Oye, Javier, y cuando vienen los emprendedores y además sientes, por lo que me cuentas y por lo que leemos tuyo, que confían en ti, ¿cómo se siente uno? Porque claro, esto tampoco ha sido de la noche al día. Responsabilidad. Siendo una responsabilidad tremenda. Me hace muchísima ilusión. La verdad es que es una cosa, la gente piensa que yo soy, quizás porque a veces escribo un poco más serio y demás piensa que soy un tío serio, a mí me hace una ilusión horrible cuando alguien me pregunta, oye, Javier, me encanta cuando... De verdad, es súper valioso. Pero también muchísima responsabilidad porque claro, al final tú estás escribiendo cosas que, oye, y si te hacen caso y se equivocan, esto me da muchísima responsabilidad. Bueno, pero yo creo que ellos también juegan con esa posibilidad. Nadie es infalible, tú te puedes equivocar igual que ellos, pero aún así ellos vuelven por tu trayectoria, por tu trabajo, por tu... ¿No? Y eso... No lo sé. Quiero decir esto, a mí me da a veces vergüenza, pero sí, hace ilusión, la verdad. Bueno, pero como me imagino que igual que hay muchos inversores, que habrá muchos emprendedores que ahora mismo estén todos pendientes de la conversación que tú y yo hemos mantenido, ¿por qué no nos dirigimos a ellos en último lugar? ¿Qué consejo le darías a esa persona que ahora mismo está en paro y que quiere emprender? Que quiere ver un poquito de luz al final del túnel. Que se olvide del factor que está en paro. Si es una persona que realmente le apetece emprender, genial, ha encontrado una ocasión en la palmadita en el culo que le faltaba para animarse. Pero solo si es eso, emprender por necesidad es un suicidio. O sea, yo estoy viendo dramas últimamente, yo he visto en algunas, incluso comunidades autónomas, de te has quedado en paro, emprende. Eso es de una irresponsabilidad absoluta porque yo conozco a gente que con esta filosofía te llama y te dice oye Javier, necesito que me ayudes, que estoy desesperado, que no sé qué. Y porque he montado una empresa hace cuatro meses y no está funcionando. Y digo, bueno, cuatro meses, no te preocupes. Y dice, es que, es decir, me he gastado todo mi paro, lo he capitalizado y me quedan 500 euros en el banco. Y digo, pues tío, estás muerto. O sea, quiere decir, cierra inmediatamente la empresa y gasta esos 500 euros sin intentar hacer algo. O en un cupón de lotería. O en un cupón de lotería. Porque es un auténtico drama. Entonces, o sea, hay que emprender porque quieras. Si no, es una huida hacia adelante que seguramente te lleva un precipicio. Javier, los emprendedores y los inversores agradecen muchísimo tu blog, pero yo creo que van a agradecer muchísimo esta entrevista. Y más que ellos, te lo agradezco yo, de corazón. Encantadísimo. Ha sido un placer. Igualmente, Alicia. Y que si encuentras por ahí algún inversor que quiera invertir en este mundillo nuestro del marketing.tv igual vale de nosotros. Hecho. Cuenta con ello. Gracias.